¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de pegatinas en skins de CSGO de la historia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas para este vídeo. Como siempre os traigo al presidente de Uruguay, seguramente la persona que más combinaciones ha visto en la historia de CSGO y la persona que sabe cuán vale más. Martín, buenas tardes compañero. Hola, ¿cómo les va? He de agradecer que has traído de todo, desde más barato a más caro. De hecho vamos a empezar por la primera, la Candy Apple, con estas pegatinas que salieron hace poco, ¿no? Salieron, sí, en la última operación. Son unos stickers muy lindos aparte. Son uno de los que más me gustan a mí. Y es baratilla, ¿no? ¿Esto cuánto sale? Sí, es re barato. El arma en realidad no sale nada, sale menos de un dólar. Y los stickers en total valen un poquito más de 13 dólares. Ah, pero todos, ¿no? Sí, sí, todos juntos. Vale, veo, cada uno de ellos. Se está flipando aquí en el mar. No, no, todos, todos. Vale, vao. Es un equipo muy lindo y barato. Vamos a poner el siguiente. ¡Oh! Esta es muy bonita. Bueno, las de Krakow no sé si han subido, pero en su época eran muy baratas y mucha gente puso. También las de Gambit. Sí, las doradas subieron un montón. Las stickers dorados salen miles de dólares. Pero esa vale solamente un dólar cada sticker. Ah, bueno. ¿En la carrera en su vez vale más? Es muy accesible. Sí, la red vale 11 dólares. Fielteste, yo la compraría. La minimalware tampoco habría que hacer mucho ahí. Pero muy bonita AK. Vamos con el siguiente. ¡Uh! No queda mal, ¿eh? Esta es la pegatina de la operación que todo el mundo vendía. En plan, me la pela. Pero la de Fremator... Muy bonita, tío. Y también es re barata. Sale solamente un dólar y medio cada sticker. Muy, muy bonita. Bueno, ya nos citéis en los comentarios para vosotros cuál os gusta más. También si hay combinaciones que pensé que son mejores que las que ha traído Martín. ¡Uh! Esta no la había visto, tío. ¿Este sticker de dónde sale? Esa es una cápsula normal del juego. No lo había visto, chicos y chicas. Tres con cinco dólares, todos los stickers juntos. Hostias, qué guapa. A mí no me gusta mucho la Cortex en sí, pero con esos stickers no queda mal. Y además con esto de USP, muy, muy bonita. Siguiente pegatina. ¡Uy! Esta sí que la he visto. Esta la he visto muchísimo. Que la USP no vale gran cosa, pero las pegatina... Fijaros el toque que le da, ¿eh? Esa misma la tengo yo. Sí, es muy linda. ¡Ojo! Sale en total, el arma con los stickers sale un poquito menos de ocho dólares. ¡Guau! Como veis, muy accesible, Martín. Gracias por no decirlo. Sí, totalmente. Que cuesta 100.000 dólares a la skin, como nos tienes habituados. O sea, yo personalmente os agradezco sobre todo a mí. Bueno, bueno. Esta la tuve yo. Esta la tuve yo. Es muy linda. Es muy linda. Es una app Ibuy Power accesible, entre comillas, porque ahora nos tiras el precio de las pegatinas. Si la querés hacer, te sale un poquito más de 300 dólares. Sí. Pero si la querés comprar, que es lo que deberías hacer en realidad, te puede salir hasta la mitad. Así que siempre te conviene... Ya a partir de los stickers más caros, te deja de convenir hacerla y te conviene más comprarla ya hecha. Muy interesante eso que has dicho, porque claro, ahora yo creo que va a empezar el festival. Bueno, la AK Fuel Injector es una de las AK más caras, no lo comprenderé. Porque para mí no es la más bonita de la historia. Pero con pegatinas de G2, porque yo creo que queda bien con ese toque metálico, ¿no? Esos stickers son re baratos aparte. Y para mí, se crea, es uno de los más lindos que se le puede poner a una Fuel Injector. Sale 24 dólares todos los stickers y quedan muy lindos. Pero la Fuel Injector ya... Sí, la Fuel Injector sale cara, sale un poquito más de 60 dólares. Sí, sí, es bastante cara. Yo por eso prefiero la Carrel Line. Bueno, los stickers que salieron en colaboración con el Half-Life, aquí tenemos uno de ellos. En la Simob nunca lo había visto. ¿Te mola? Sí, son muy... A mí, más o menos. Los stickers creo que coinciden en... Queda lindo en muchos skins. En la Simob es más o menos ahí como queda. Pero igualmente esos stickers me gustan muchísimo. Desde que salieron me parece uno de los stickers más lindos del juego. Y salen 5 dólares cada uno. Vale, esta es la que menos me ha convencido. Uh, esa pone... Bueno, pero es cara de cojones, supongo, claro. No, no es cara. ¿No? Es una de las más baratas de las últimas que vimos. Con 17 dólares, estas es el arma y los stickers. Hostias. Coño, pero aún se los stickers dorados no están... No están nada males. Ojo. A lo mejor, ¿recomiendas invertir en stickers dorados de 2020? Eh, si te digo que yo tengo mil stickers dorados guardados. Bueno, pues ya nos ha respondido, chicos y chicas. No hago más preguntas, señoría. Sí. Eh, tenemos aquí... Bueno, algún vídeo podríamos hacer la semana que viene de a lo mejor de las mejores inversiones, porque hace tiempo que no lo hacemos. Hace tiempo, sí. Creo que el último fue el año pasado, ya. Ya nos diréis en los comentarios. A lo mejor inversiones accesibles lo podríamos hacer. Porque claro, si te digo, venga, cómprate a Dragon Lore Suven y 30.000 dólares. No, yo sí. Aquí tenemos Neon Raider con MLG Columbus de Luminosity. Sí. No es muy cara tampoco. Los stickers salen unos dólares nomás. Y queda bastante bien. Hay muchos stickers que quedan bien en esa arma. Sí. Esa arma es una de las más lindas del juego. Sin lugar a dudas. ¡Oh, mamá! Con los nuevos stickers, ¿eh, Martín? Viste, esa está muy linda. ¿Esto lo has hecho tú? Sé sincero. No, eso no lo hice yo. Lo hice un amigo mío. Yo me hice una P250 con esa misma combinación, pero él le hizo una Printstream y queda muy lindo. ¿Qué opináis, chicos y chicas? Yo creo que este es el mejor sticker de la cápsula que ha salido hace dos días. Sí, por lejos. Sí, por lejos. Yo tengo una Printstream con cuatro unicornios y no sé si cambiárselos y ponerle tres de esos porque está muy lindo. Bueno, ya. Vale, ya nos estamos flipando. Ahora llegamos a... Sí. Exactamente. Llegamos al momento que... En la Black Laminate, pero en la Neon... O sea, en la... Esa dra, tío. En la Redline queda muchísimo mejor la combinación. Y acá llegamos al momento que ya pegar stickers ya no vale la pena. Porque no podés pagarlos directamente y tenés que comprarlo aparte. Por ejemplo, si querés armar esta, ahora te sale más de 35.000 dólares. Claro. Pero si la compras, sale 2.500. Así que toda la vida te conviene comprarla ya hecha porque hacerlo es imposible. Yo holdeaba ese AK como un cabrón. O sea, se me dicen a mí, tomé quien todo lo le digo, venga, crack. Bueno, aquí tenemos la Royal Paladin con... Yo creo que este es el sticker de cápsula que más caro se ha vuelto, sin lugar a dudas. No entiendo el motivo. ¿Ya las han dejado dropear o por qué? Sí, se siguen dropeando. Todas las cápsulas siguen dropeando, pero es un drop raro. Sale muy pocas veces. Y a China le gusta mucho el sticker de puerta. A mí nunca me salió. ¿No? Hostias. A mí me salió dos veces la banana y de repente me salió la corona. Dije, menos mal. Menos mal. Hace poco el vídeo, hace un mes y poco. ¿Cuánto sale? Bueno, comprada. Esa sale... Es una arma rara de ver, ¿no? Yo nunca he visto esta arma. ¿Nunca la has visto? Es una arma reconocida para poner los stickers. Quedan muy lindos los stickers. Para mí es una de las mejores M4 del juego. No, sí, pero me refiero a esta combinación en esta arma que nunca la he visto. Ah. Sí, es muy linda. Sale 1.700 dólares, más o menos. Y como es un arma tan popular y que es como la mejor M4 y una de las mejores combinaciones, se vende un porcentaje de stickers muchísimo más alto que un arma normal. A veces un arma la puedes vender a la mitad del precio de los stickers, por ejemplo. Esta se vende casi al precio completo de los stickers. Que es muy... Hay mucha demanda por eso. Tengo que decir una cosa abiertamente, no me escondo. Ese M4 me parece una putísima santa mierda. No. Lo tengo que decir, Martín. A veces tú dices barbaridades. Está bien, está bien. No sé si es una barbaridad. Para mí es una realidad. Vox Katowice 2015 con la Aquamarina. Para mí la mejor del día. Sí, es una de las mejores, sí. Para mí también. Este sticker, por ejemplo, vale más 1.300 dólares cada uno. Pero si la quieres comprar sola, por un poquito más de 2.000 dólares la puedes comprar. Yo la compraba. Si pudiera... Te ahorras un montón. Sí. Más de la mitad, desde luego. Bueno, esta también es una mítica que es la de Dignitas. Este, 2.000... ¿Qué? Está bien. 2.014. Colonia de 2.014. Colonia. Con la Vulcan. Espero que te guste. Sí. Sí, sí, evidentemente. Ok, bien, bien. O sea, Martín, la Royal Paladín. Bueno, ya veremos en los comentarios. Quiero comentarios. ¿Me gusta o no me gusta la Royal Paladín? ¿Y cuánto sale esto? Un poco más de 750 dólares. Bueno. Más por el AK que por las pegatinas. No, los stickers están re caros. ¿Sí? Esos stickers valen cada uno 400 dólares más o menos. Uf, esta también está muy buena, ¿eh? Esta está muy linda. Igual te digo, creo que prefiero la que vimos antes de G2 a esta. Es lo de siempre, chavales. No es necesariamente lo más caro, es lo más bonito. Evidentemente... No, claro. Es como, si os digo, ¿no? La gente que pasea en coches súper caros dice, guau, qué locura. ¿Cómo me gustaría llevar eso? Pero después, en cuanto a gustos, es en plan, pues, mi coche me gusta más, ¿no? Y yo creo que se equipara a las skins. Eso sí, esta pegatina no está muy barata, ¿no? O más o menos. No, ese sticker vale más de como 120, 130 dólares. Y si la quieres comprar, la tienes que pagar un poquito más de 400 también. Guay. Que es otra que se paga bastante cara. Lo bueno que has traído, bueno. Y acá ya nos fuimos al siguiente nivel. Bueno, sí. Esto ha sido... Martín, estamos en la Tierra y te has ido a tres galaxias más adelante. Nos trae la joya de la corona. Para mí es el mejor skin de acá del juego. Con stickers. Es la combinación que más me gusta. Sí. Es como la Vulcan con las de Titan, ¿no? Lo mismo, sí. Exactamente lo mismo. Esa, por ejemplo, vale 35.000 dólares cada sticker. Sí. Pero si la querés comprar sola, vale un poquito más de 45.000. Así que te ahorrás... Te ahorrás, entre comillas, un montón. Yo creo que... Porque no la vas a hacer. Que esa combinación en un futuro se revalorizará mucho más. Sí, para mí también. Vale barata, a ver. En comparación con otros skins, con Control Power. Porque hay muchísimas. Claro. Hay decenas y docenas y un montón. Por eso es la única razón. Pues Martín, yo creo que este es el primer capítulo. Haremos más si te parece bien. Y si a la gente le gusta, como siempre, millones de gracias. ¿Cuál es tu skin favorita de...? Bueno, esta. Quitando esta. O sea, seamos honestos. ¿Cuál es de todas? Sacando esta. Y si te digo que el arroyo, el paladín, que a vos no te gustó. Bueno, pues yo te digo la... La acuamarina, chavales. Hay gente que tiene gusto y hay gente que no. Ya sabe cómo va el mundo. En fin, como siempre, os dejo todas las redes sociales de Martín. Tanto en YouTube como en su canal de Twitch, donde abre todos los días cajas y sacan los mejores cuchillos de la historia. Así que Martín, como siempre, millones de gracias. A vos. Y a vosotros, chicos, os recuerdo, decirme en los comentarios qué serie queréis que os traiga la semana que viene con el Tito Martín. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.